Comenzamos un nuevo episodio con el ProSacrima de 2023. Seguimos con la historia de Alejandro Valverde y estamos en este segundo bloque de la Vuelta Ciclista a España intentando aquí colocar a Lequesum para que empiece a tirar fuerte. Le voy a ir preparando el gel a Abner González, que es el que me va a venir a proteger ahora mismo a Alejandro Valverde. Y nada, vamos a ir colocando aquí a Valverde para adelante. Vale, ahí está el Lequesum, perfecto. Muy bien el Lequesum, que es justo lo que necesitaba. Que tirase fortísimo para colocar ahí el pelotón bien colocado ahí. Le paramos y aquí tiene que aparecer Alejandro Valverde, que estamos líderes de la Vuelta Ciclista a España con el nivelazo que viene con Pogacar segundo a 14 segundos. Buster tercero a 34, Neson Poules a un minuto. Ahí ha atacado, yo creo que Pogacar, Jan Hilde. Ahí está Pogacar atacando justo. Vale, pero no va a ir a ninguna parte de momento. Así que nada, Pogacar lo único que ha conseguido es reventarse la barra roja. Lo único que ha conseguido Pogacar es reventarse la barra roja. Y a ver, a ver, que cazamos a Pogacar y Buster ya ni cuento que en esta etapa Buster va a perder bastante, bastante tiempo, yo creo. Ahí Pogacar aquí está intentando recuperar un poquito la barra roja, pero bueno, está intentando Thompson aguantando. Ahí ahora va Johanesen también, que también ha vetado toda la barra roja, ojito. Vamos a ver aquí Hagergens, Peta Hagergens. Vamos a ver aquí, este es Lennart Kahneman, esta rampaza de garaje. Ahora que va Wanda también aparece, Van Heels, Pogacar de nuevo aquí intentando, vamos, último kilómetro, intentando aquí Valverde aparecer. Y va a atacar Valverde ahora mismo en esta rampaza de garaje. Pogacar no le va a poder seguir porque Pogacar está fundido. Está sin barra roja, Pogacar no puede. Esta ataca de Valverde, que encima tenemos que intentar conseguir 20 segundos. 20 segundos, porque como no conseguimos 20 segundos, ya os aseguro lo que va a suceder. Ya os aseguro lo que va a suceder, porque esto es un final hacia abajo. Y si esto, a ver, 20 segundos, victoria para Valverde. Vamos a ver la diferencia con la que vienen. 20, bien, 20 segunditos, nada, ni 20, 32 segundos han picado. Bien, bien, bien. Victoria para Alejandro Valverde en esta octava etapa. Así que si las diferencias se van al minuto, esta etapa me encanta, me encanta. Pero bueno, vamos a ir al podio. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Victoria para Alejandro Valverde, que la metió 32 segundos más 4. Bonificación a Pogacar son 36. Smith, perdón, Lenny Martínez, Maurel Smith, Kahn, Nicholson, Christian, Hilde, Ander González y Sart. Silva entre los 10 primeros. Ander González ha sido de segundo, bien, increíble. Y Valverde sigue siendo líder con 50 segundos sobre Pogacar. Bien, eso va a estar a 1'16", Lenny Martínez, 1'40". Pero bueno, recordemos que tenemos que tener ya casi 30 segundos más con todos, salvo Pogacar. Que tendremos que tener unos 10 o 15 segundos más. Vamos a la novena etapa. 10 kilómetros para finalizar esta novena etapa. Y bueno, ojo a la etapita, estamos en Cumbre del Sol. O sea, una etapa preciosa, preciosa. Y bueno, ¿cómo están yendo? ¿Cómo están yendo? ¿Veis para Pogacar que está revintadísimo? Está fundido Pogacar como prácticamente todos. O sea, todos los buenos. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer esto porque puede ser interesante, interesante. Vamos a coger al X1 hoy. ¿Vale? Y vamos a empezar aquí a intentar adelantar posiciones porque tengo que subir con el punto porque si no no hay manera de subir, ¿eh? Porque ya digo que es una etapita que puede ser... Es que está tirando... La IA está tirando unas velocidades... Bueno, 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 bueno. Es que está... Mirad, por favor. Pogacar sin barras, casi, chaval. Va a salir con un día negativo. Pero está sin barras, por favor. O sea, increíble, increíble. Pero bueno, vamos a descansar a este tío. Y nada, pues vamos a ir para arriba. Y con nuestro Cumbre del Sol, que son 3 kilómetros al Durísimos. O sea, son Durísimos. Sobre todo la parte que viene ahora es Durísima. Y está atacando un Soudal. Mauro Smith. Pogacar que intenta salir. Van Hinsk que no puede más. Mauro Smith que se va para adelante. Valverde que empieza a recuperar posiciones. Hay Johannes en que también está muy cascado. O sea, Pogacar hoy puede pegar una petada histórica. Y eso sí que puede ser crucial para el final de la Vuelta Ciclista de España. Que pete hoy Pogacar. Porque está... Ya digo que está... Buf, está en las últimas Pogacar. Está en las últimas. Y le queda nada, ¿eh? Le queda una parte más dura de la subida. Ahí está Pogacar ha petado. Bueno, bueno. Queda un kilómetro de subida. Y Valverde se va por la exhibición a ganar otra etapa más. Pero aquí encima en modo exhibición... Me cago en 10, Mauro Smith, tú. Qué manía con hacer tapones, por favor. Qué manía, qué manía. Pues vamos a pintar ya. Victoria va a ser para Alejandro Valverde. En una exhibición terrorífica. Terrorífica. Espero que piquen diferencias con todos. No con un solo este. Espero que piquen diferencias. Porque Pogacar a Palma... Bueno, es que Pogacar viene por detrás. Ojo que Pogacar... Bueno, no sé yo, ¿eh? Porque me da a mí que si es la edición que es... A todos estos los van a picar con el mismo tiempo. Lo estoy viendo venir, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Le estoy viendo venir que a Pogacar y todos estos le van a picar el mismo tiempo que a todos. Esperaos un segundo. ¿Dónde está Pogacar? Vale. Este es... Esretti. Andal González y vosotros. Pones un cero. Ahí paras un segundo. Paras, paras. Ahora 99. Ahí para que... Yo creo que tiene que picar aquí casi 1.20. O sea, que aquí viene Pogacar, yo creo. Y Lenny Martínez, creo, también viene por allá. Ah, no. Pogacar vino más atrás aún. Muy cómulo en Chico, pero bueno. Vamos a ir al podio a ver cómo ha quedado la etapa. Bueno, la exhibición ha sido terrorífica de Valverde. Que mínimo ya le dan 42 segundos a Pogacar. Vale, más o menos le dan 2 segundos. A 15 segundos va a ser a 24. A Gile 32 con Paulus, Hirsch, Brenner, Lenny Martínez y Arezman. La general queda con Buster segundo. A 1.46. Pogacar ha perdido 2 minutos. La han picado bien. ¿Vale? Increíble. O sea, Pogacar 2 minutos. Lenny Martínez, que no es rival. A 2.22. Nezón Pablo es a 2.24. A Gile a 2.25. Y Pogacar a 3 minutos. Y ojo que Buster es compañero de Pogacar. Está a 1.50. Ojito. Vámonos a la décima etapa. Décima etapa. Justo la etapa después del día de descanso. Y estoy aquí intentando colocar al... Vamos a intentar colocar a Valverde lo más adelante posible. ¿Vale? Para intentar luchar la etapa. Que han estado atacando muy suicidamente por delante. Así que... Bueno, han estado teniendo muy suicida por toda la etapa. Y ahí estoy intentando ahora mismo intentar a ver si soy capaz de colocar al equipo. Están por ahí en Lapeira, que está Trollsen, Lapeira y Johaland. Y nada, vamos a ver si Lipo o Witt me cogen la rueda a mí. Por favor, ahí cógeme la rueda, por favor. Y nada, vamos a empezar a colocar aquí el 95. En Cuauhtre Broe, el de Kessun, que no tiene nada de sprint, el pobre. O sea, sprint no tiene nada el de Kessun. Eso seguro, pero al menos me van a hacer un lanzamiento. Vamos a empezar a lanzar ya con Valverde. Vamos, Valverde. Valverde, ahí está Navarro, Navarro, Pogacar, Valverde. Va a petar Valverde al final, va a petar Valverde al final. No, victoria para Alejandro Valverde. Que hasta gana las etapas en el sprint a Pogacar. Pues nada, otros cuatro segundos más a Pogacar. Diez más a Buster. Pues nada, tercera víctima consecutiva en este episodio. Está siendo increíble, increíble. Pues nada, nos vamos a ir con las diferencias de... A todos los me han metido diez segundos. Salvo a Pogacar, así que Buster se coloca casi dos minutos. Y Pogacar a tres minutos exactos. Pues nos vemos a la undécima etapa. Undécima etapa de esta Vuelta a España. Y aquí estamos con Buster, que está bastante fastidioso comparado con nosotros. Pero ojito que está tirando Pogacar del grupo. Y está muerto. O sea, estaba tres minutos Pogacar. Pues hoy Pogacar le va a decir que no puede más y se va a quedar descolgadísimo. Perdiendo por lo menos otros tres minutos mínimo. Mínimo otros tres minutos. Y bueno, hay otro Ebro que ya no puede más. Vamos a coger a Ander González. Ahí va Lenny Martínez. Con Marco Brenner. Con Hildey. Madre mía, madre mía. Pogacar sigue tirando con doce kilómetros por la línea de meta. Aún de Casano está muerto. Hildey está fastidiado. Brenner está bien. Y Lenny Martínez también está fastidiado. Y la verdad es que siga aguantando por delante. Por cierto, tenemos a un tío que está a diez minutos. Que puede ser el nuevo líder de la Vuelta a Ciclista a España. Lo digo más porque está a una friolera de siete minutos y medio. Y nos saca diez. Ahora mismo. Nos saca diez. Y yo voy a ver si somos capaces de subir posiciones con Valverde. Porque estamos haciendo el tonto. Estamos haciendo el tonto. O sea, y no me mola nada que hagamos tanto el tonto. Así que nada, vamos a poner un 75 con... Bueno, un 70 ya. Con Lequesun. Vale, tranquilamente. Y luego Valverde que suba a su ritmo. Pero bueno. Ahí está. Pogacar que está fundido sin barras. Buster que está más o menos bien. Vamos a darle el gel a Lequesun y a Ander González. Valverde que nos hemos escapado. Claro, porque aquí nadie, ni Dios ayuda. O sea, es que nadie ayuda. Nadie ayuda y se quedan parados haciendo el tonto. Y esto es lo que suele pasar cuando te quedas parado haciendo el tonto. Pero bueno, vamos a ver si ahora sí que sí ya por fin. Vamos a ir. Pogacar que ya por fin se va a quedar. Por fin. Nada. Vamos a ir por cierto dando los geles ahí por detrás. Que los tengo aquí muertos a todos. Sin agua. Así que nada. Vamos a aguantándole. Estamos en la parte... Ojito a esta parte. Que esta parte es bastante interesante para colaborar. Pogacar que ya está fundido. Por delante está Brenner que no está tan mal. Pero claro, el problema para ellos es que se llame un tal Alejandro Valverde. Que está guardando un poquitín de fuerzas. Está guardando un poquitín de fuerzas para la parte final de la subida. Porque la parte final es muy, pero que muy exigente. Y la parte... Vamos a poner un 85 ya directamente. Vamos a ir preparando a Alejandro Valverde ya para arriba. Ahí está apretando en este tramito. Vale. Vamos a ir poniendo 85 con Alejandro Valverde. Pues tú la aerodinámica. Tú también vienes a protegerme. Aznar González para atrás. Gracias. Y vamos con Valverde. Vamos a ir con Valverde. Que el grupo de Bastyr y todos estos... Ahí ha ganado Búzquez. Que yo digo que es lo normal. Vale. Bueno, aquí cazamos a Igor Arrieta. Jan Gilder que está bastante cascado. Buster que es el que va a su derecha. No es ese. Porque no he podido... Brenner también está muy cascado. Y Buster muy cascado. O sea, están fundidísimos todos. Fundidísimos todos. Quedan dos kilómetros y estamos a puntito de cazar. Lenny Martínez que se está quedando. Apogocha ya que va a desaparecer del este. Vamos a perder el liderato en el día de hoy. Vale. Lo voy a perder en el día de hoy el liderato. Pero no tengo ningún problema en perderle. Porque así ya no tengo que estar yo atento a trabajar. Y todo eso. Así que nada. Vamos a empezar a esprintar ya con Alejandro Valverde. Llegando aquí por delante todos estos. Espero que me piquen diferencias. Van a picar diferencias. Y bastante yo creo. Bueno, esperemos. Sí, sí. A Buster yo creo que le van a picar diferencias. No sé cuánto. Pero vamos a emitir en el podio. Porque podemos incluso haber picado bastante más diferencias de las que hemos picado al final. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Vamos al podio para ver cómo hemos perdido el liderato. Para empezar. No por mucho. Pero lo hemos perdido. Y vamos a ver cuántas diferencias le hemos metido a Buster. Que Buster para mí es el gran problema ahora mismo. Victoria para Buqued. Que al final ha ganado esto con 8.24. Me han picado el mismo tiempo que Sao Tarlene y Derek Gui. Y va a hacer menos mal que a Bayuso le han picado el tiempo. Porque si no me voy a cagar en todo lo que me cagaba. Pero bueno. Hemos metido 25 segundos. Mínimo a Buster. Mínimo. Así que ahí está. Los 25 segundos. Porque estamos con 2.31 sobre Buster. Así que lo he dicho. Buqued es el nuevo líder. El corredor del... No sé de qué equipo es este. Así que... Da, Maserati. Por delante va el verde a 1.02. Buster a 3.33. Pogaccia ya ha desaparecido de la ecuación. Así que vámonos a la decimosegunda etapa. 3 kilómetros para finalizar la etapa. Y ojito. Para acabar el puerto. Y ojito que Buster está fundido. Buster está fundido. Y eso quiere decir... Utrebrod. Ponte a tirar 85. Y ojito que por delante están... Y ojito. Ojo que Pogaccia está en cabeza de carrera ahora mismo. Aguantando muchísimo. Así que... Madre de mi vida. Madre de mi vida. Pero bueno, vamos a aguantar a Utrebrod. A ver si me puedo quitar. Me quita ya a este. Ayuso. A ver si peta también a Ayuso. Vamos. Ay, qué putada que no haya petado a Ayuso. Pero vamos a ver. Porque nos meten un minutito. Vamos a bajar al 99 con Utrebrod. Vale. Vamos a bajar al 99. Vamos a darle el agua a todos estos. Voy a recoger un agua con Alejandro Valverde. No hubo mierda. Tira, tira, tira el 99. Tira el 99. Aunque sea Utrebrod. Vale. Y nada. A ver si aguantamos. Le vamos a... No, no le des el agua. No le des el agua Valverde. No le des el agua. No le des el agua directamente. Que se busque las castañas el solo. Y nada. Vamos a ver cómo está el perfil. Que de momento... Hay seis por delante. No sé si alguno estará tirando ahora mismo por delante. Pero quedan 10 kilómetros. Vamos a tirar un poquitín con este hombre. Y ya vamos a ir aguantando un poquito. Utrebrod es que ya no tienes agua. Y nada. Vamos a ver. Porque ahí está por delante. Lo malo es que hay una pequeña subida ahí. Que ahí va a haber ataques 100% asegurado. Ahí está seguramente atacando otra vez otro. Pero bueno. Vamos a poner el 95 para intentar cazarles. ¿Vale? Para intentar cazarles. Yo creo que... Me cago en el del... El del... El Johanes en este. Me cago en la leche. Qué tapón me ha hecho. Qué tapón me ha hecho. Por Dios. Qué asco cuando te hacen estos tapones tan locos. Por favor. Bueno. Cazamos a estos. Cazamos a estos. Vamos a ver si puedo recuperar un poquito de barra roja. Jan Hilde está tirando ahora mismo. ¿Vale? Vamos a ir a rueda Jan Hilde directamente. A ver si Valverde quiere subir posiciones. Porfa. Vale. Está atacando uno por la derecha. Por la izquierda. Está atacando uno por la izquierda. Está atacando Nelson Poulos por la izquierda. Y claro. Aquí nadie va. Aquí nadie va. O sea. Aquí me están dejando a mí toda la responsabilidad. O sea. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. Que bueno. También lo entiendo perfectamente. Pero... Porque encima Valverde va a ser el nuevo líder de la Vuelta Ciclista a España. Ahí está. Pues Valverde hubiese ganado. No hubiese ganado. Porque encima... Lo eso sí. Si hubiésemos ganado a Pogacar al sprint final. Le hubiésemos ganado. Si hubiésemos cogido seis segundos de bonificación. Pero es que lo peor de todo no es eso. Es que lo peor de todo es que el líder... Hemos llegado con el mismo tiempo que Nelson Poulos. Y el líder. ¿Vale? Que aquí llega otra vez el pobre. Como está aquí Ayuso y Johannesson. El líder. Ahí llega Lenny Martínez. Aquí llega Buster. Que va a perder como dos minutos. Porque nos lo van a contar el tiempo de Lenny Martínez. Pero es que el líder va a palmar el pobre. El pobre líder va a perder. Pues como... ¿Qué os voy a decir yo? ¿Qué os voy a contar? O sea, vamos a coger al líder. Porque no sé ni dónde está el líder. Acá... No sé si ha llegado ya. Bueno, pues ha llegado ya. A ver si ganamos el podio. Bueno. Etapa Jan. O sea, la etapa Luquísima Luquísima. Y eso que nos hemos cortado en el puerto anterior. ¿Vale? Pero si no lo llevo a cortar. Yo creo que se ha ganado fácil la etapa de ello. Incluso. Pero bueno. En eso nos va a ganar la etapa. Por ante Valverde, Pogacar, Amor, Smith y Angilde. Brenner, Christian, Pizkerin, Berre y Parep entre. ¿Vale? La general es Valverde, el nuevo líder. Pez, Vosquez, a 1-13. Nelson Paule, ese es ahora 3-0. A 3-0, 5. Hilde, a 3-16. Brenner, 3-31. Christian, Buster y Pogacar están octavo y noveno. Cada uno va por libre en este equipo. Y esto se está notando. Así que nada. Vamos a la décimo tercera. Décimo tercera etapa. Y nada. Aquí tirando del grupo del pelotón. ¿Vale? Bueno, del equipo. Para que pueda Valverde intentar colocarse adelante. Pero no que es que quiera colocarlo adelante. Es que lo que quiero es correr. Para porque esto está siendo lo de los sprint famosos. Esto es a lo loco. No vamos a llegar porque la fuga está muy por delante. ¿Vale? Pero lo que quiero es intentar a ver si somos capaces de colocarnos adelante. Porque ojo al dato de que Pogacar yo creo que no se va a cortar. Pero está muerto. Pogacar está fundido físicamente. Así que ni os cuento. Pero bueno. Esto ha ganado UE por el francés. De la G2R creo que es. Por antes a Morrel. Watson. Aquí Valverde sprintando como un loco. Y nada. Por aquí vamos a ver a Pogacar. Si entra en el grupo ahí. Entra Pogacar. Está fundido físicamente. Fundido físicamente. Pues nada. Vámonos a la décimo cuarta etapa. Última etapa de este episodio. Y nada. Vamos a ver cómo se puede plantear esta etapa. Y cazamos al hipoguit. Ahora mismo. ¿Vale? Perfecto. La verdad es que apuntaría en esta vuelta. Como está sucediendo en estas carreras. En estas grandes. En las grandes. Está siendo increíble. O sea. Es que nos ha vuelto a mandar en otro tío. Estamos. Vamos a quedar con cinco ciclistas en Bura. O sea. En el Tour pasó prácticamente lo mismo. Aquí está pasando prácticamente igual. O sea. Increíble. Pero bueno. Vamos a ver cómo se para esta etapa. Madre. 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 A 3. 16. Por delante está Derezgui. Valentín. Perprender. Que estos son de la Fua. Y bueno. Quedan 17 kilómetros. Y esto es una subida muy dura. Porque hay que subir la sierra a la pandera. O sea. Que es que el último puerto es criminal. O sea. Criminal. Pero es que encima. Lo malo del último puerto no es el sí. El último puerto. ¿Vale? Es el tramo después de este puerto. Cuando coronamos este puerto. Que es que es. Esto es el alto de los vías de Jaén. No hay descanso. O sea. Sigue subiendo. Solo hay un tramito de descanso un pelín. Y ya está. Y se acabó. Y se acabó. Ya lo demás es todo. Todo rapidez. Hasta. Hasta línea de meta. Así que nada. Vamos a ver. Qué se puede hacer. A ver si nosotros no. No gastamos muchas fuerzas aquí. A ver. Es porque aquí se van a poner a tirar. Y aquí Pogachar. No es 3. Pogachar está bastante. Bueno. Está más o menos como nosotros. Más o menos. ¿Vale? Así que bueno. Ahí está Lipo Guiz aguantando. Vamos a poner aquí un 75. Para pasar por la derecha. Vamos a bajar a. A lequesun. A protegernos. A nosotros. Hay atacado en el São Paulo ahora mismo. Valverde que se ha cortado. Voy a caer directamente porque estoy hasta las narices. Estoy hasta las narices. De que se me quede cortado. Cada 2x3 por los parones que hace el propio. No el. La IA. Sino mi propio. Mi propio corredor. Que es que no se está quieto. No se está quieto. Y claro. Esto. Adiós la caída de Brenner. Vaya tortazo. Se acaba de meter Brenner ahora mismo. Pero bueno. Queda un poquitín de bajada. Y para arriba. Y nos lanzamos para arriba en la última subida. Andal González que está sufriendo bastante bien. Valverde que está aquí a cola de pelotón. Pero bueno. Aquí podríamos incluso poner un 60 para recuperar un pelín de fuerzas. Tampoco hay que cebarse. Pero bueno. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Que va a ser una etapa dura de narices. Le voy a dar el gel a Utrebroed. Vale. Le vamos a poner un 80 Valverde. Tampoco es que es plan de esto. Pero bueno. Vamos a poner un 80 que está adelantando posiciones. Bien Valverde. Bien Valverde. Y Utrebroed. Ponte el 99. Así de claro. Te lo digo. Ponte un 99 Utrebroed. Vamos a empezar a machacar a todos estos. A rivales. Y ahí poquito a poquito. Utrebroed va a hacer una cosa que es reventar todo el grupo. O sea. Literalmente a reventar a todo el grupo. Ahí está. Pues nada. Ahí va Jan Gristen que no quiere tirar. Pues ya me pongo yo a tirar un poquitín. Vale. Utrebroed. Párate en seco. Empieza a recuperar fuerzas. Y vas a venir a proteger a Alejandro Valverde. Ahí está. A proteger a Valverde. En lo poquito que vas a poder protegerle. Pero bueno. Esto es lo que quedan. 5 kilómetros durísimos. No sé si son durísimos los 5 kilómetros. Vanseve no se queda. Utrebroed aquí. Beck. Hilde muerto. Jan Gristen. Beck. Pogacar. Buster que está fundido. O sea. Pogacar hoy va a volver a quedar mejor que Buster. Y ya veremos si Pogacar. No creo que pete. Pero bueno. La victoria de etapa está en la fuga claramente. Que son 5 minutos. Pero bueno. Aquí Valverde sigue subiendo. Sigue subiendo. Arrua da tiene a Pogacar. Beck. Floor Wright. Jan Gristen que se va a quedar. Lenny Martínez. Lennart Kama. El segundo clasificado. Buquet que sigue aguantando. Pero está a puntito de cortarse. Hoy puede ser el remate final para que muchos decían olvidarse de la Vuelta Ciclista a España. Pero bueno. Vamos a ver Valverde. Vamos a empezar a aguantar un poquito el gel. Valverde que sigue subiendo muy fuerte. Que es que esta rampa es durísima. Esto es durísimo. Pero bueno. Buster que va a fundirse también. Lenny Martínez se queda. Madre mía. Buquet también el segundo clasificado. Se va a cortar a Juan Ayuso que está con Yohanes. No. Con Narváez por delante. Sigue sufriendo. Madre mía. Y Narváez le abandona. Juan P. López también va a ser para adelante. Ahí va Pogacar que sigue aguantando. Pogacar increíble. Pogacar. La verdad. Valverde se va. Valverde se va a ir. Es que es un poquito que me va a poder aguantar. Porque los demás. Ninguno va a poder aguantar nada. Ya ahí estaba. Valverde se va para adelante. Sin barra amarilla. Pero va a sentenciar prácticamente la Vuelta Ciclista a España. En esta etapa vamos a perder la bonificación 100% asegurado. Porque Storrs me la va a robar. Pero ya os aseguro que no hay problema en bonificaciones ni leches en vinagre. Porque el minuto que le vamos a meter a Pogacar y a N'Company pues ni tan mal. Ahí está Valverde sprintando que encima son otros cuatro puntitos para la sección de la montaña. Que no sé si seguiremos siendo líder. Pero bueno. Las diferencias ya veis. Ya veis las diferencias. Ya veis las diferencias. Es casi un minuto con Pogacar, Pogacar Ayuso, Pogos. Van a llegar al mismo tiempo. Bastard también va a llegar con el mismo tiempo que todos estos. También va a llegar Ethan Heiter. Bueno aquí van a llegar todos con el mismo tiempo. Van a llegar todos con el mismo tiempo. Así que nada. Vamos a ir al podio para ver la victoria de Hedman. Valverde es el cuarto. Pero sentencia prácticamente la Vuelta Ciclista a España. Falta de una semana. La crono de 41 kilómetros. Que eso es muy peligroso. Pero tenemos un margen muy pero que muy bueno. Una victoria de exhibición de Michael Hedman por Dante, Stor y Mariboy. 3'38 nos ha metido nosotros. Le hemos metido. Pues ya han picado tiempo. Estos han picado bastante tiempo. 1'18 a Pogacar. 1'18 a Pogacar. Minuto y medio a Juan Ayuso y la general de Stor. Valverde sigue siendo líder. Buquet sigue siendo segundo. Increíble. Buquet 3'31. Neson Pablo 4'35. Jan Christian a 5'38. Ayuso a 601. Buster 6'16. Hilder 6'46. Pogacar 7'20. Brenner y Lenny Martínez. Aquí la verdad que después de la crono se va a juntar bastante gente. La cosa. Pero esto está muy de cara. Valverde que sigue siendo líder de la montaña. Sigue siendo líder de los puntos. Facilísimo. Lo va a ganar esto. Nicholson. Es el líder de los jóvenes. Y aquí Bora es tercero. Pues... Ojito. Que quiero mirar una cosa. Llevo a Valverde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 victorias. Y 3 segundos puestos. Y un cuarto. O sea, increíble. Increíble. ¿Vale? Pero bueno. Queda Sierra Nevada. Que es un puerto. Sobre todo largo. Que eso es de los problemas activos. Lo que es en largos, largos. La crono de 40 kilómetros. Los Machucos. Que es un puerto que le puede venir bien a Valverde. Suanzes. Que es una etapa muy buena para Valverde. Gijón. Que es una etapa al sprint. Y el alto de Angliru. Que bueno. Aquí es a sobrevivir como se pueda. Así que... A ver. Hay distancia. Tenemos distancia. Sobre todo con los favoritos. Pero... Buquet no quitará algo. Nelson Poro no quitará. Jean Christen nos quitará bastante. Ayuso nos quitará algo. Basta nos quitará. Puede que bastante. Healy un poquito. Pogaccio nos quitará mucho. Se colocará por unos 3 minutos. Pero bueno. Brenner. Lenny Martínez. Lenar Kama. O sea, Lenny Martínez. No vamos a hacer nada. Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.